No se te moja la tarea No se te moja la tarea No se te moja la tarea Pero que casualidad que hoy se me van a analizar tarea Se le moja A mi lección No se te moja la tarea No se te moja la tarea No se te moja la tarea A mi lección Que voy a llamar a tu mamá No se te moja la tarea 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 No se te moja la tarea